¡Hola mis amores! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a todos Los nuevos y a los que ya estabais, los antiguos, un besito muy fuerte a todos En el vídeo de hoy os voy a traer mis productos terminados de mediados de enero-febrero Tengo una bolsa así de grande y digo, no puedo esperar más Quien quiera verlo, que no se vaya Empezamos, me he hecho diferentes secciones, porque tenía una bolsa impresionante Y vamos a empezar primero por casa, si os parece bien Los que ya me conocéis y ya habéis visto más vídeos de estos, los estaréis esperando Porque salen en todos los vídeos de productos terminados Mirad, dos, tres y cuatro ¿Cuál es el ambientador preferido de la Susana? Isla Blanca, cuatro, ni más ni menos Aparte de que me encanta el olor, ya sabéis que tengo una casa y es bastante grande Y nada, utilizo uno para cada planta y aparte es que vuelan Me encanta el olor, su precio es muy económico, no llega a un euro Y repito siempre, cuatro, de Isla Blanca Luego, otro que utilizo para casa, este es más bien para hacer un... Por pasillo, habitaciones, cuando ya están limpios, ¿sabéis? Pero tengo los otros de dosificador Que el que utilizo, que me encanta, es este Uno, dos, tres y cuatro Este es el Love Ya lo conocéis, ¿verdad? Es una fragancia que me encanta Lo utilizo con esos dosificadores que tienen temporizador Que los puedes poner cada 10, 20, 30 minutos Yo los tengo cada 10 minutos Me gusta cuando entras en casa y que huela a este ambientador Y repito también, es fijo Este con Isla Blanca, es que los compro de dos en dos ¿Su precio? ¿1,80 puede ser? No me acuerdo, creo que sí, 1,80 Y el dosificador, me acuerdo, 2,20, 2,40 Están bastante bien Yo estoy súper contenta con su resultado Y como veis, repito Muy bien Otra cosita más que tengo de casa es Yo le llamo los Puff No sé cómo los llamáis vosotros Son ambientadores también para el baño Estos que se ponen en el aparatito ese que está detrás de la pared, en el lavabo Vale, los... Yo le llamo Puff ¿Cómo se llama esto? Ambientador ultraconcentrado Bueno Chicas, ¿qué deciros? Probé este, el de flores blancas Me gustó en aquel momento Porque el que yo usaba de... ¿Cuál era el que yo uso? Ropa limpia No me acuerdo, chicas Es azul Creo que sí, que es el de ropa limpia No estaba en aquel momento Y dije, va, voy a probar Siempre va bien probar productos nuevos Os dije, me encanta Me gusta como huele Huele tal Me gusta Pero ¿sabéis qué? No voy a repetir Está bien Si llego al Mercadona y no está la fragancia que yo uso Pues vale, ya sé cómo huele Me gusta Pero prefiero la otra La de la cajita azul Creo que es ropa limpia Ahora no me viene Me viene spa también a la cabeza Pero creo que no Que no es spa Ya os lo diré, ¿vale? Estos recambios Me encantan para el lavabo Cada vez que salimos O utilizamos el cuarto de baño Le damos Y siempre está súper perfumadito También me gusta Vale Y otra cosita Para acabar ya lo de casa Sabéis que soy Si no lo sabéis os lo digo Loca de las velas Ahora estoy utilizando Las de panna cotta Que me vuelan Porque aparte de ponerlas En el comedor La sala de estar Por la tarde Cuando llegamos por la tarde Me gusta Tengo un centro lleno de velas Y me gusta llenarlo de velas En mi habitación Por la noche En vez de tener La lucecita encendida De la mesita Pues me pongo velas Las de panna cotta De fresa Me encantan Las estoy acabando Pero estas ya saldrán En el próximo vídeo De terminados Esta es la de pasión floral Que salieron nuevas Por navidad Diciembre Me gustan Están bastante bien Me gustan mucho Vienen dos Velitas pequeñitas Y también me gusta mucho La fragancia que tiene La de pasión floral Pues vale Ya hemos acabado Con lo de casa Y ahora vamos a pasar Con lo de cuerpo Pasamos con cuerpo Y también he hecho una selección Que también es un poquito extraña Porque he metido también Cuidado de la boca Y quitas malte Pero bueno Es que luego solo me queda Maquillaje y cabello Y donde más me pega Es en cuerpo Vale Pues nada Seguimos Mirad Toallitas Repetimos Yo las compro De estas del pack económico Creo que van tres En el pack económico Vale Aquí se ha colado otra Me van muy bien Las utilizo a diario Tanto yo como toda mi familia Aparte Las utilizo para un montón de cosas No solo para Para lo que es Vale Las utilizo Aparte de para lo que es Las utilizo pues para swatches Para alguna manchita Para limpiar los zapatos Para limpiar los bolsos Para alguna manchita así pequeñita Que ahí le froto Veo algo que está sucio Le paso una toallita O sea Soy de Me encanta Utilizar toallitas No puedo estar sin ellas Empecé a utilizarlas cuando nacieron mis hijos Pero es que mis hijos Ya tiene uno Tiene 16 para 17 Y la niña 12 para 13 Vale Pero nos encantan Las uso para todas las cosas El pack económico está muy bien Porque vienen tres Y vale dos euros y pico Y Las que me gustan mucho también Son de las de Mercadona Pero las que llevan crema También me gustan A veces las utilizo Pues para algún suave de la cara Pero me gustan Porque son bastante cremositas Y me gustan mucho Las que son de crema Que son así como el tono liláceo En vez de azul Lila Lila y verde pistacho Puede ser Pues nada Toallitas Cuatro Vale Repito con las compresas Aparte de utilizar las de Ausonia Mi hija utiliza las de Ausonia Estas últimas Siempre digo lo mismo Que son como látex Que son como de goma Van bastante bien Luego las más pequeñitas Es que tengo los paquetes llenos Cuando los acabe Os podré hacer el terminado También las utilizamos Pero yo Utilizo esta La de noche Que es bastante completita Bastante grande Tiene alax Y luego Esta también Que es de día Perdón Es de noche Pero yo lo utilizo Para el día Es bastante larguita Y bastante completa Yo utilizo estas dos ¿Vale? Con estas dos Voy de día y de noche Para las que tengan así Es un poco Pero es la verdad Cuando tengan el flujo Bastante abundante Va bastante bien Y luego ya para acabar Pues las que os digo Da Ausonia Más pequeñitas Y luego los salva sleep Para los últimos días Que ya estamos Ya se mancha poquito Pues nada Yo repito con esta chica Un euro y pico cada una Me van súper bien ¿Qué más de cuerpo? Mirad Vamos a pasar a desodorantes Este es el que usa mi hija El de Billy Yo lo compro en Mercadona También ¿Vale? Mentira ¿Sí? No Mentira En Mercadona compro El de Billy de Rolón Mi hija A ver Le da la sensación De que va más completita Y usa el de Rolón Para ponérselo en la piel Y luego se hace un Flix, flix, flix De este ¿Vale? Es el único que le va Bastante bien Los otros siempre Tienen la sensación De que no va Completamente Limpia ¿Vale? Y utiliza el de Billy El de Billy Yo lo uso Lo compro en Mercadona Este creo que lo compramos En Clarel ¿Vale? Porque no está ni en Bueno, donde vamos a comprar Nosotros no está Y os digo El de Rolón Lo compramos en Mercadona Y el de Billy En Clarel O sea, y el de Spray Es Spray en Clarel Para nosotros es el más completo Además Dura 72 horas Los normales Duran como 48 horas 24, 48 horas Y este es el máximo 72 horas Y en la adolescencia Es lo mejor ¿Vale? Muy bien Desodorantes Mirad Yo estoy usando ahora Este Os lo dije ya por redes sociales Dos ¿Vale? Que se me ha perdido el tapón El desodorante natural en Spray No tiene gas No tiene aluminios ¿Vale? Y es el pure El puro El 9,60 puro Me encanta el olor Me dura bastante Os digo también que me pongo bastante cantidad Pero es que me gusta Lo utilizo hasta de colonia Me lío y me encanta Pues dos Vale 2,20 me parece ¿Vale? Ya empiezo con el vale Vale, vale Es que me embalo Me embalo Y empiezo con el vale Perdonar, vale Ya no digo más Pues eso Que me encanta esta fragancia Para hombres está El de color naranja Y yo repito Muy contenta con este desodorante Sin alcohol Sin aluminio Y la fragancia Y la fragancia me encanta Para casa Los chicos Utilizan estos de Mercadona Aparte también usan el Siempre lo digo El de Axe De chocolate Pero estos les encantan Y a mí también Yo a veces he usado este Para mí Le hice caso a Reise Que lo vi en un vídeo Y dije Uy sí Si es de hombre Me encantó Y la duración también Y en casa Se usan siempre estos dos El rojo Y el dorado El precio Súper bien La fragancia dura bastante Y están muy bien Pues repetimos Ya están los perros Por ahí Dando La brasa Vale Pues repetimos con estos dos Así de desodorantes Ya hemos acabado Ahora deciros también Que He metido esto Que os digo No es de cuerpo Cuerpo Pero bueno Este jabón En crema De rosa mosqueta Lo compré En Carrefour Muy barato Muy barato Sí Pero a mí me llamó la atención De que era de rosa mosqueta La rosa mosqueta Siempre va muy bien Para la piel Para los granitos Y pensé Mira de rosa mosqueta Para los manos Me lo compro No repito chicas No hace nada De espuma Nada A mí me gusta mucho Que haga espuma El de mi perdición Es el de El que es como el de Ay se me ha ido Como el de musel Como se llama Si tengo aquí el grande El Tiernos recuerdos Pero el que ha salido pequeñito Que es así De manos Me encanta Te lavas las manos Y te deja un olor Pero bastante duradero Y me hace una espuma Me veo limpia Y luego tengo un buen rato La fragancia en las manos Este no hace nada de espuma Y me llamó la atención Por ser de rosa mosqueta Pero no voy a repetir No me gustó ¿Qué más? Pues este chicas También lo compré En Carrefour Es un Enjuague bucal Dientes sensibles No lo voy a comprar más A ver Hace su función No te ves tan limpia la boca Pero yo no es que Mercadona me pague Porque ya sabéis Que no me paga No paga nadie Pero yo me quedo Con los de Mercadona Incluso ahora ha salido uno Para dientes sensibles Que no pica Estamos encantados Porque a mí siempre Ah que me pica Que me escuece Yo tengo las encías Muy delicadas Y este nuevo de Mercadona Para dientes sensibles Que no pica Genial Y el precio también Bastante bien de precio En el próximo vídeo De terminado Seguro que sale Pues nada Este Es de Carrefour Es así de color lila Amalfi Den Dientes sensibles Cuidado total No repetiré ¿Vale? Y por Vamos acabando ya Lo de cuerpo Os he dicho Que he metido El kit a esmalte Este es de Deli Plus Me gusta mucho Tiene acetona Luego está el de sin acetona Que creo que es lila El bote O verde Estoy un poco Yo es que como utilizo este Me va bastante bien Me quita todos Los esmaltes Hasta los fijos Que me pongo bastantes capas Y me va genial Y el precio No llega un eurito Muy contenta Se ha acabado Hay que comprar ¿Cómo no se iba a caer Un producto al suelo? ¿No? Ya estaríais esperando Que se cayera Bueno Seguimos Mi colonia Por excelencia Que me encanta De Deli Plus Mercadona La Rosa New Oh Me estaría horas así Chicas Es que me relaja Y todo Pues nada Se me ha acabado Este fue el que me compré Con todo lo que sale en Navidad Que es el gel El desodorante El abodimil Y la colonia Por 8.50 Me parece Se me ha acabado ya Queda un culitillo ahí Pero no Ya se ha acabado Tengo que comprármela otra vez Aparte es que me la quita Mi hija También la usa Yo tengo mi perfume ¿Vale? Tengo mi perfume De hace muchos años Pero para diario Me pongo esta De Rosa Newt Que es la imitación Para quien no lo sepa De la Chloe Colonia Chloe Hay que comprarla otra vez Vale Y ahora De los que En otros vídeos Ya os he comentado Para mi hijo Y para mi marido Lo mismo Tienen su perfume Tienen su colonia Que les identifica Para fines de semana Ocasiones especiales Pero para cada día Les gusta ir perfumados Y mirad El otro día me di cuenta Yo voy a un bazar Muy grande Donde a veces Os hago vídeos De los cosméticos De Yesensi Que me encantan Algunas cosas no Pero estoy súper contenta Con esta marca Hago vídeos Que me encantan Tienen bastantes visitas Porque es una marca Que creíamos Que era china Y no Es española Estuve buscando información Y es una marca española ¿Vale? Pues nada Os dije en diferentes vídeos Terminados Que compraba colonias De imitación Era esta La Invictus De Paco Rabanne Pero se llama Victus ¿Veis? Huelen súper bien Están súper bien Logradas Por tres euritos Y el otro día miré Y pone No me había fijado hasta ahora Yesensi Y fui con mi marido Y mi hijo Y dijimos Vamos a coger otra fragancia Cambiar un poquito Que la Invictus Lleváis un montón de tiempo Usándola Y sí, sí Cogieron la de Hugo Boss Que mirad Se llama Bosco Pero el packaging Y todo es igual Que el verdadero Y la Trillion Trillion ¿Vale? Pero es la Million De Paco Rabanne Pues mirad Yesensi No me había fijado Es de la marca Yesensi A tres euritos Están súper bien logradas Las fragancias Para ser de imitación Y dan el pego súper bien Aparte vas perfumadita Perfumadito Todo el día Pues nada Tres A tres euros ¿Vale? Y por último De cuerpo Que Esta es del Lidl De la marca 100 Pero yo utilizo también La de Mercadona La de Deli Plus Me gusta mucho Es como más dulcita Esta la utilizo Aparte para refrescarte Siempre llevo en el bolso Un botecito Para echarme Cuando hago las camas De limpio Las fundas del sofá Siempre hago un Y lo lleno todo Para que huela Bien perfumadito Las fundas de las almohadas Lo utilizo como bruma Es que me gusta mucho Como huele la colonia Y la Nenuco O sea Todas las así infantiles Me gusta mucho Como huele ¿Vale? Pues ya se ha acabado Lo de cuerpo Ahora voy a pasar A cabello Pues nada Seguimos ahora Ahora con lo de cabello Y también me he hecho aquí Una selección Vamos a empezar Por unos champús Que compré de oferta Ya os lo dije Os lo he ido diciendo Cuando los compro De la marca Timotei A dos euros Los 750 mililitros Está súper bien Este era dos en uno Con acondicionador Dos euritos Los dos iguales Chicas ¿Vale? A dos euritos Este pedazo de bote Cuando la marca Timotei Nos encanta Pues mirad Dos Lo utilizo tanto yo Como mi hija Tenemos las dos El pelo bastante largo Y ella también Lo tiene así rizado Tiene mucha cantidad Y nos ha ido genial Deciroslo Que por dos euritos Mirad No tiene cero para venos Y súper contenta Yo cuando veo estas ofertas Las cojo Me quedan Estoy viendo que me queda Todavía uno Que también compré Así como de No sé Era verde Transparente Como de árbol de té O algo así De la marca Timotei Porque ahora Vas a comprarlo Y es el pequeñito El de un bote De champú Pequeñito Que tienen Dos cincuenta Te valen dos euros Pero cuando viene esta oferta Son Setecientos cincuenta mililitros Y el ochenta y cinco por ciento Gratis ¿Vale? Ya lo veis aquí Y me vale dos euritos Todo el bote Y siempre cojo De dos en dos Me pica la nariz Y ya os digo Han volado Chicas Ya no están ¿Vale? ¿Qué más? Pues mirad Quiero ir Mirad Una espuma Esta es de la marca Bonte Para dar volumen Vuelvo a lo mismo Yo utilizo la de Mercadona La naranja Porque usamos la de los rizos Yo uso la de brillo O mi hija usa la de rizos Porque tiene bastante rizos Toda la gama naranja Y esta pues un día probando Digo La voy a probar Es de Bonte Hace su función Pero no nos acaba de decir Guau Que espuma más buena Repetiremos ¿Que no encuentro la que yo uso? Pues sí Si la veo la compraré Pero no repetiré por ahora ¿Vale? Tengo otras que me gustan más Y las utilizo De la marca Bonte De la marca 100 De Lidl Pues mira Por probarlo Porque siempre usamos El de la gama naranja El desenredante De la gama naranja ¿Vale? Para peinar Pues dijimos Vamos a probar este de Lidl Fui a comprar a Lidl Lo mismo Nutritivo Acondicionador bifásico Lo utilizamos para desenredar Y para peinar cada día ¿Vale? ¿Que hace su función? Sí, la hace Pero tenemos otro Que nos gusta más Que no lo encontramos O por casualidad No vamos a Mercadona Y vamos a Lidl Y necesitamos uno Pues lo compraremos Porque hace su función Pero es que el naranja Lo utilizamos también Para los rizos Hace unos rizos preciosos Te sientes el pelo Más bien cuidado El olor que hace Es que este No me gusta ni el olor No me gusta ni el olor Chicas Y el naranja Me encanta Tanto a mí como a mi hija Mira que yo A veces lo uso Para dar volumen Pero el que yo utilizo Es el de brillo Porque más bien Lo llevo lisito Pero si algún día Lo desenredo Y quiero volumen Me pongo el naranja Y me encanta Vale Champú en seco Uf Champú en seco De Svaskov Lo compré en Mercadona 4 euros y pico Está bien Hace su función Es anti grasa Dice que es para cabello Con tendencia a grasa Yo compro este Porque solo hay este Pero si tengo el de Batis Vale Es el que utilizo Los compro en Primor O Maquillalia Y es el que más me gusta Mira yo soy de utilizar Muy poco jabón en seco Muy poco Pero hay algún día Así que dices Uy no me apetece Y lo tengo limpio Pero solo me veo Un poquito de sensación Como sucia o grasa Pues lo utilizo Me gustan más los otros Vale Pero si no Pues este hace su función Y es Svaskov Que me gusta mucho la marca Comprado en Mercadona Pasamos a esta gama Que os digo De color naranja Mascarilla La hemos gastado Completamente No queda un culillo ahí Utilizamos Uy es que huele Esta gama Es que nos encanta Llevamos años Ya usándola Pues nada La mascarilla Usamos la mascarilla Usamos el desenredante Usamos lo que os voy a enseñar ahora El champú Es que lo usamos todo Súper contentos Contentas Hace la función Te deja el pelo Súper cremosito Hidrata Define Y evita el encrespamiento Y los rizitos Te los deja Chachi Y utilizamos esto También Crema definidora De rizos De la gama naranja Evita el encrespamiento Tiene queratina Y glicerina Nosotros lo usamos O mi hija lo utiliza Una vez ya cada día Ya se ha lavado el pelo Lo tiene seco Pues para cuando se levanta De dormir Se lo moja un poquito Con el desenredante Sabéis El líquido este Que os digo Y con la cremita Se definen los rizos De las puntitas Y del flequillo Nos va genial Toda la gama naranja La utilizamos Si no la amarilla La que es para pelo dañado Aunque no lo tengamos dañado Pero también me gusta mucho El resultado Pues ya está chicas Y chicos Hemos acabado Todo lo que hemos gastado De cabello Y ahora vamos a pasar Ya por último A maquillaje Y cosas para la cara Seguimos ahora Con lo de maquillaje Y en primer lugar Pues mira Os voy a enseñar Discos desmaquillantes Que vuelan Porque claro Me maquillo todos los días Pues vuelan A veces el sábado Hoy es sábado No hoy es domingo Respiro un poquito Dejo respirar un poquito La piel Pero como os grabo El fin de semana También me tengo que De pintar El maquillar el domingo O sea que Todos los días Pues nada Mirad Los desmaquillantes Discos desmaquillantes De Deli Plus Los Maxi A mi me gustan mucho Y cuando no tengo Los que utilizo normalmente Que tenga Pues que he ido a Primark O he comprado En Primor O Pues utilizo los de Deli Plus Me dan bastante buen resultado ¿Vale? Mirad Otros de Primar Que ya os digo Cuando no voy a Primar Y me compro bastantes Porque me cae un poquito lejos Y compro bastantes Pues mirad Unos de Primar Y unos de Deli Plus Gastaditos ¿Qué más? El desmaquillante Bifásico De Lidl Me gusta bastante Hace su función muy bien Y me noto Los ojitos Bastante bien hidrataditos Dice que tiene Flor de loto y seda Ya os digo Me lo noto muy sequito Muy Muy sequito Muy suavito Cuando los utilizo Y me gusta mucho El resultado De este bifásico De la marca 100 Otro bifásico Que también lo utilizo bastante Tengo este acabado Y tengo uno ya casi por Me queda un tercio Nada El de Deli Plus Ya os digo Si no tengo el de Garnier Que es el que utilizo O el de Ciaja El azul O el verde Utilizo este Me va bastante bien Ya os digo Tengo este acabado De hace dos semanas Y uno que me queda nada Por acabar O sea que me va muy bien Me retira el maquillaje muy bien Muy rápido Y hace su función Súper bien ¿Qué más? Agua micelar Chicas Las de Garnier Me vuelan Ahora estoy utilizando Una de La marca Jeanne Me dijo una chica Que no era Jeanne Que era Jeanne Y yo digo Jeanne La compré en Primor Muy buen precio Una oferta Y la verdad es que Me gusta mucho No tengo nada Nada que esperar Que me limpia la cara Súper bien Pero a mí la de Garnier Me vuelve loca Me encanta ¿Vale? Ya tengo otra por empezar Y tengo también Me compré la de aceite Que he leído Que a alguna chica No le gusta Tengo que probarla Porque aún Y la he probado Pero a mí me encantan Todas 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 Nada Otra agua micelar a la basura Se ha acabado ¿Qué más? Así de De desmaquillar Bueno no De desmaquillar No ya empezamos Con maquillaje O cuidados El contorno De Deli Plus El de caviar Para aprovecharlo del todo Lo partimos así Y va genial ¿Te crees que ya se ha acabado? Lo abres Y hay medio bote Pues nada Me gusta mucho Ahora estoy utilizando Uno de anti ojeras De ciaja Que me encanta también Y nada Se acabó ¿Vale? El de caviar Deli Plus Hace bastante bien Su función Me gusta La prebase De Deli Plus Ya estoy utilizando otra Lo mismo La rompo Porque te crees que se ha acabado Que ya no sale La abres Y te queda medio bote Tienes para dos semanas más De producto Pues nada Muy bien Me encanta su resultado Ya os lo dije en algunos vídeos Que la gente dice Ah tiene siliconas No sé qué Me encanta Chicas No me deja la cara nada grasa Hay otras que me pongo Que cuando me voy a poner la base Salen pelotillas No no Es que esta me encanta Y la uso mucho ¿Qué más? Unos polvos translúcidos De Es que se ha roto ¿Vale? Pero son estos así De Make a Revolution Ya tengo otros pedidos Y Me han gustado mucho Su resultado Como quedan Como se Todo Y el precio Ahora están Bastante bien de precio Y Ay que se me cae Y estoy muy contenta Volveré a repetir Con esta marca Y con estos polvos ¿Vale? Y por último Así me cuida Que no es por último Me he equivocado La crema 100 La crema de día De Q10 De Lidl Que decían que era una de las La mejor crema Se me ha acabado ¿Vale chicas? Y tengo otra Aparte de usar la de crema de día La utilizo como prebase A veces de maquillaje Y me va muy bien Me gusta mucho Se ha acabado Estoy utilizando ahora la de noche Pero ahora cuando se me acabe Quiero cambiar Porque Me gusta ir probando otras marcas Además tengo otras Y las quiero probar ¿Vale? Pero que esta me encanta La de 100 De Lidl Luego tengo también esta La Dermic Que me encanta Este será el tercer bote El cuarto No me acuerdo Y me va muy bien Ya tengo otra comprada Porque no la dejo de usar La uso dos veces En dos Tres veces en semana No la uso todas las noches ¿Eh? La voy intercalando Con la de Ahora la de Lidl De noche Que es un bote azul De Q10 Y urea ¿Vale? Me encanta Me está quitando Todas las manchitas Me saca todo Lo de dentro Y estoy muy contenta Ya tengo que comprar otra Y he hecho un vídeo Especial De esta marca Si queréis Os pongo aquí De esta marca De esta crema Os pongo por aquí La etiqueta Para que veáis El vídeo De esta crema ¿Vale? Por si no la habéis visto ¿Y qué más? Pues ahora ya pasamos A cuatro cositas De maquillaje Mirad Son de Bazar ¿Vale? De la Yeslow Es un Eyeliner De estos así de Gordo Que no se dobla La puntita Aún tiene producto Pero no me gusta Se cuartea No me gusta Chicas El resultado Y a veces A veces digo Que me gusta mucho La marca Yesensi Pero hay otras cositas De Bazar Como esta De la marca Yeslow Pues que este No me ha gustado Cuando lo vi Pensé Guau Que guapo Que gordo Que grande No me ha gustado El resultado Y como veis Esta Tiene producto Pero no No lo voy a acabar Se cuartea Como que se va No queda como este Así definido Negro Negro Que este es este De aquí El curvy De Maybelline ¿Vale? Entonces No repetiré No repetiré Este que sí Que se ha acabado Es de la marca Se le ha borrado Las letras Pero pone Extravolumen De la marca Winnie Se ha borrado Chicas No os lo puedo decir Bueno aquí se ve Aquí atrás Winnie Es una máscara Chicos Es que han oído Ladrar a otros perros Y ya Se vuelven locos Pues mirad El cupillón Súper Me ha gustado mucho Es de la marca Winnie Es así Bastante gordita Y ha hecho Su resultado Muy Su resultado Ha hecho su Función Muy bien Lo que pasa Que se ha gastado ¿Vale? Ya está Pero a mí todo lo de la marca Winnie Me gusta bastante Chicas Charlotte No menticia Mentira Leticia Well Estoy leyendo aquí Un eyeliner También se ha gastado ¿Vale? Ya está seco Ya no pinta Y estos los compré Por probar Porque a veces Hago así Vídeos de bazares Si queréis Os dejo por aquí Vídeos de bazares Que he hecho De maquillaje De bazar Para que veáis Que me parecen Y los utilizo A veces para Los utilizo Los compro para Probar Y poder deciros ¿Vale? Pero este Ya está Ya se ha gastado También A ver Está bien Este en sí Está bien Pero encuentras otros De otras marcas más buenas Como ahora este Que os digo El Curvy de Maybelline Y no ves Ni mucho menos Este negro Negro Un negro Y menos el trazo Bueno, no sé ¿Qué hace su función? Sí ¿Que son del bazar Y son baratos? Sí ¿Que no quieres así Gastarte mucho? Pues sí Pero ¿Dónde esté un Eyeliner bonito? ¿Vale? ¿Y qué más? Por último Esto sí que es De AC Paris Era Constaba Bastante eróticas Constaba De un Labial Que el color Es muy bonito Y luego tenía Su brillito No me gusta O sea Te puedes morir Aquí pintando Ahora me va a dejar mal Bueno, no sé Está muy seco No me gusta Y No repetiré Barra de labios No me gusta Luego pones el brillito Encima Y veis Está como seco Parece chicle ¿Veis? Y no me gusta Pero mirad La sensación No me gusta Igual que os digo Otras cosas Que sí que me gustan La marca Easy Paris Yesensi Me encanta La marca Winnie Me encanta Pues hay otras cositas Que os tengo que decir Que no Y nada Pues hasta aquí Mi vídeo De productos terminados De mediados De enero Febrero Espero que os haya gustado El vídeo Manita arriba Si os ha gustado Gracias por suscribiros A mi canal Los que estáis suscritos Los que llegáis nuevos Y los que acabáis De llegar 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 Bienvenidos A mi canal Gracias por el cariño Que me dais Sobre todo Sobre todo Comentarme Decirme algo Decirme que os parece Si utilizáis Las mismas cosas que yo Si tenéis alguna duda Alguna pregunta Que yo muy contenta Os lo haré Saber Os contestaré Seguirme por redes sociales Estoy muy 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 contenta Porque en Instagram Ya he llegado a los mil y algo Me ha costado mucho Me lo he currado Pero Por fin Puedo decir que tengo Mil y pico Suscriptores en Instagram Y estoy encantada A todos los que me habéis seguido Y le habéis dado Al botón de seguir Un besito Y a todos los que me seguís por aquí Por Youtube También Os quiero muchísimo Sois todos Una gran familia para mí Pues nada Seguidme por redes sociales Instagram Youtube Instagram Facebook Y Twitter En Twitter estoy menos Solo subo Solo publico Cuando subo algún vídeo Pero bueno También estoy ahí En la cajita de información Están los links de interés Nos vemos La próxima semana Portaros bien Os quiero